te voy a enseñar como agregar a otro miembro o un miembro de nuestro facebook grupo como nombrarlo administrador nos vamos a miembros nos vamos a miembros y tú buscas a la persona pues que tú quieres a tu amigo que tú quieres darle la administración si yo me voy a buscar a ver si me tengo bueno en fin vamos a poner que se yo aquí vamos a marcar y lo vamos a nombrar nombrar como administrador nos aparece esta opción en la cual pues te dice que pues si quieres nombrar como administrador a esta persona pues nomás le das en nombrar administrador y ya pues estarán dos administradores a la cuenta de tu facebook grupo